La española cuantos veces... Ah, pero una cosa, una cosa, una cosa... Sí me ha recordado a Marujita Díaz cuando entraba en trance. Ah, que sí. Vamos a ver. ¿Anécdota? Sí. ¡Anécdota! 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 Resulta que a Marujita le gustaba mucho jugar... Vamos, jugar, sí, porque era... ¿Te la gusta? Sí. Espiritismo y cosas de esas. Espiritismo, ¿no? Hacía espiritismo. Ciencias ocultas. Bueno, yo no sé si hacía espiritismo o movían el vaso. Sí, sí. Entonces mi madre, muchas veces, para reírse, íbamos allá a casa de Maruja, y a mí me llevaba, con 12 o 13 años, siempre en maya, menos mal que mi madre paraba en las confiterías y me compraba un bocadillo porque en casa de Marujadía entraba un ratón en la nevera y se pegaba un chocazo. No había... No tenía nunca nada. Pero bueno, la verdad es que tenía mucha gracia, entonces mi madre, íbamos allí, y ella ponía el vaso, las letras, y entonces ella se ponía en trance y hablaba con José María el Tempranillo. ¡Oh, qué bueno! Que era un bandolero. Sí, sí. Un bandolero donde está inspirada la serie de Curro... Jiménez. Curro Jiménez. Mi familia. José María el Tempranillo. 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 ¡Callaste! Que está aquí José María el Tempranillo. Claro. Llorábamos, ¿no? Mi madre se me... Pregúntale. No puedo repetir las cosas que le preguntaban a José María el Tempranillo. No, claro. Todo era de sexo. Absolutamente. Sobre el trabuco. Sobre el trabuco, claro. Exacto. ¿De qué tamaño era el trabuco? ¿Cuántas balas llevaba el trabuco? Claro. Si las balas eran de fogueo o eran de verdad, en fin. Bueno. Total. Dejó de ser bandolero. Entonces ella se ponía en trance y eso sí me ha recordado. ¿Por qué has hecho una cosa así? Si yo me lo he preparado. ¿Me la puedes hacer otra vez? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando una cosa así que has hecho. La española... Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es de verdad. Pero eso te da para un don. Lo que no entiendo... Lo que no entiendo es lo de verdé. Lo de verdé, sí. La española cuando ve... Eso es de verdé. Eso es de verdé. Lolita, explícaselo tú. En el flamenco... ¿Eh? En el flamenco no se imita a las ovejas. No. Sin agresividad. Es que... Eso es de verdé. 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 Mira, yo soy flamencólico de toda la vida. Verdé. Verdé, que te quiero ver. Verdé. Un aplauso para Agustín, que lo he visto muy verde. Anda, cuéntate. Muy verde. Vete con José María el tempranillo. Vete con el tempranillo. Vete con el tempranillo.